bueno acá tenemos este abuel muñeco vamos a hacer nuestra primera intervención de pesca con causa, ahí tenemos a los compañeros que también donaron sus mojarritas ahí está la manetita miren compañeros saludos al chilaquil ahí están las mojarritas que vamos a donar, ojalá y los demás grupos también se animen a hacer esta actividad o no a mí va el rato chilaquil entre todos ahí estamos sale mi chilaquil, por aquí está lo prometido, esto por causa, ahí está el reto chilaquil, va el reto para ti, para reyes de la pesca vale 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 chilaquil, ahí estamos entregando la primera, la primera persona, si? ahorita nos falta recorrer todavía para Córdoba, vamos a entregar más, sale chilaquil ahí estamos, saludos reyes de la pesca, va bro grupo cracker, pescando por una causa, esta la estamos entregando a la jefa muchas gracias el grupo cracker en Córdoba, pescadores cordobeses, amigo chilaquil, ahí te va el reto pesca por una causa, hasta Veracruz, chilaquil, aquí está la jefa gracias nos vemos estamos haciendo la tercera entrega ya, de las mojarras, que fue puesto por una causa, del grupo cracker en Córdoba sale chilaquil, ahí está el reto, dale, para reyes de la pesca, saludos gracias gracias